Con patrimonio cultural nos referimos a los bienes tangibles de la universidad. En Yucatán tenemos un vasto patrimonio cultural, pero ¿quién lo protege? La Ley General de Patrimonio Cultural cuida la conservación, preservación y protección de estos bienes materiales, por lo que en caso de cualquier acción de restauración, modificación o conservación, se debe de solicitar un permiso a las autoridades correspondientes para realizarlo. Lamentablemente, existen bienes e inmuebles en nuestro estado en el abandono y descuido de sus propietarios, por lo que esta ley pretende dar lugar a la expropiación del mismo, debido a su utilidad pública y relevante interés cultural en beneficio del gobierno o del municipio. Nuestra universidad, a través de sus investigadores, profesores y el personal estudiantil, han trabajado con estancias de los gobiernos para ayudar en la preservación, protección del patrimonio cultural y abrir el diálogo en torno al tema. Incluso, desde su campo de exploración, han argumentado que no se deben de vender a los extranjeros los inmuebles, al contrario, se deben de rescatar para la preservación cultural e histórica del estado. Hoy en Voces Universitarias, hablaremos sobre la nueva ley de patrimonio cultural, una entelequia. Hola amigos y amigas, bienvenidos a un miércoles más de Voces Universitarias, Radio y Televisión. Yo soy Carolina Cervantes y el día de hoy les tenemos el programa Patrimonio Cultural, una entelequia. Es por eso que está con nosotros el doctor Iván Ariel Franco Cázares. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. El doctor Iván es profesor e investigador del INDA, pero me gustaría que nos platicara un poquito más acerca de cuál ha sido su labor. Bueno, yo soy egresado de la Facultad de Antropología, de la Licenciatura de Antropología Social. Hice un trabajo histórico sobre la oligarquía en Iquenera. Ese fue mi tesis de licenciatura. Después hice una maestría en formación del Estado Moderno. Trabajé el tema de las intendencias y sobre todo me aboqué al trabajo de la Intendencia de Valladolid y Michoacán, un trabajo que fue muy exitoso, ganó varios premios inclusive a nivel nacional. Y después hice un doctorado en ciencias políticas, en donde desde entonces empecé a trabajar el tema de relaciones Estado-Iglesia, obviamente en México, con acento en Yucatán, para después, posteriormente, por cuestiones específicas también de nuestro trabajo en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, involucrarme con el tema del patrimonio, se puede decir en términos amplios, cultural, ¿no? Del que también, por supuesto, he publicado algunos libros, escribo constantemente, formo parte incluso ya por distintas causas de organismos o de compresencia, etc., con opinión sobre lo que está pasando en términos de la política cultural y lo referente al patrimonio cultural en nuestro país. Bueno, y precisamente hoy vamos a platicar acerca de esto, del patrimonio cultural. Doctor, ¿qué es el patrimonio cultural? El patrimonio cultural, así en términos muy amplios, es todo aquello que una sociedad, en un momento determinado, decide conservar o decide proteger. Eso lo hace de forma, digamos que de una manera más puntual, sobre todo cuando se impulse investigación o cuando se crean, por ejemplo, instancias para investigar, lo que considera que es su patrimonio cultural, tanto material como inmaterial, como también generando políticas que incidan en lo que es la preservación y la conservación de lo que consideraron que es su patrimonio cultural. Entonces, el patrimonio cultural va más allá de bienes físicos, también hablamos de lengua, hablamos de tradiciones. Digamos que es lo último que se han dado cuenta que ha sido una parte importante de la que hay que proteger y que lo que se ha desarrollado de manera, yo creo que importante, interesante, no solo a nivel internacional, sino local, son políticas públicas. Pero lo que sí se empieza a debatir recientemente es que para esta protección, que en algún momento dado, por ejemplo, algunos estados lo hacen sin que haya habido una influencia de por medio de las acciones conscientes que se han tomado para esto, más bien como políticas de estado, que si quieres después podemos aterrizar en qué se puede entender por esto. Y bueno, a nivel internacional, ¿qué norma protege el patrimonio cultural? Son muchas normas, es un acumulado histórico que empieza propiamente a fines del siglo XIX con los convenios de la Haya, sobre todo de protección de, en un momento dado, en circunstancias de guerra, porque los estados, sobre todo los europeos, empiezan a dar cuenta que las guerras causaban, por supuesto, mucho daño a edificios, centros históricos, pero también a personas, las personas somos, digamos, los que vivimos, los que estamos impregnados de cultura, y que una persona que se muere, se está yendo una lengua, se está yendo costumbres con ellos, ¿no? Entonces empiezan a tomar estas decisiones. En realidad, cuando por primera vez se concreta, se puede decir, una norma que empieza a generar, desde luego, un impacto a nivel mundial, es en el 1954 con la Convención para la Protección de los Bienes Culturales en Conflicto Armado. No quiere decir que no hubiesen antecedentes, porque ya hubo muchas aportaciones, por ejemplo, de arquitectos e historiadores, cuando hacen las cartas de Atenas, ¿no?, en 1931 y 1933, que incide precisamente en, empiezan a poner el acento en cómo la modernidad, cómo el desarrollo, fundamentalmente el desarrollo capitalista, estaba generando ya muchísima contaminación a nivel visual, auditivo, etcétera, de los propios centros históricos, ¿no? Pues esta era la modernidad, era la tecnología que se aplicaba, por ejemplo, para dotar de corriente eléctrica a estados o a ciudades, y por lo tanto esto empezó a generar esta aglomeración, incluido, por ejemplo, la modernidad vinculada a los automotores, que también empezaron a generar ya contaminación fuerte, y que estos, ¿cómo se llama?, arquitectos y especialistas ya estaban detectando y pusieron el dedo en la llaga a señalarlo desde entonces. ¿Y a nivel federal? A nivel federal ha sido una producción muy amplia, ha sido importante, que remonta a siglo, se puede decir, a siglo XIX, pero de manera puntual podemos hablar de la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas Artísticas e Históricos, que en realidad aterrizó en el año 1972, o sea, es cuando se logra crear, y que sustituye a una interesante ley que era un poco más avanzada, más exigente, pero que en las condiciones en ese momento del país, pues era prácticamente inaplicable, que así se llamó Ley de Patrimonio Cultural de México. Muy bien, ahorita vamos a hacer una pausa, porque vamos a ver y a escuchar un sondeo acerca del patrimonio cultural, pero sigan con nosotros aquí en Voces Universitarias Radio y Televisión. Es todo aquello que distingue a una región o a un pueblo, aquello que le da identidad como tal, y que le proporciona un vínculo de conexión con su pasado para construir su futuro. Cualquier huella cultural, histórica, en ese sentido podría ser cualquier material histórico, cualquier arquitectura, que hayan sido huellas importantes y representativas de la cultura de algún país. Son todas las cosas acerca de nuestras tradiciones, nuestras costumbres que se han sido preservando por el tiempo que ha pasado. Hay discusiones que hablan de patrimonio tangible e intangible, que creo que el concepto se ha modificado, pero una de estas ideas vendría siendo las casas del centro, consideradas como patrimonio cultural, y yo creo que esto encierra una serie de elementos como la historia, tal vez cierto tipo de arquitectura, y la identificación con las personas, con el espacio. Amigos y amigas, ya estamos de regreso aquí en Voces Universitarias Radio y Televisión, después de haber escuchado y visto un sondeo. Bueno, estábamos platicando con el doctor Iván acerca de esta ley, la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas Artísticas e Históricas. Es un nombre un poco largo, pero que vale la pena recordar. Y que empezó en 1972. Sí, es una ley que vino a sustituir una ley que se había aprobado desde 1968, que se llamó precisamente Ley Federal de Patrimonio Cultural, que la noción en sí, que es todo un proceso muy complejo en cómo evoluciona como patrimonio cultural el concepto, vino a sustituir esta ley porque implicaba, según mi lectura, una mayor responsabilidad del propio Estado e incluso de la sociedad, la protección de su patrimonio. En las condiciones en las que estaba obviamente el país entonces, pues fue casi imposible aplicarla. Realmente operó solo 10 meses y se pusieron de acuerdo los diputados. Sin embargo, esta nueva ley, la que se crea en el 70 al 72, en realidad sigue siendo una de las más avanzadas a nivel internacional, porque integró además los elementos en muchos de lo que son su articulado, tanto en los aspectos materiales como los inmateriales. No está tan explícito, pero de alguna forma los contempló. Y si bien no es una ley explícitamente sobre patrimonio cultural, en realidad es una ley que lo interesante es cómo hunde sus raíces cuando uno la estudia a fondo, por ejemplo, en algunos elementos que aportó la Constitución de Cádiz, pero también la legislación internacional de la que México siempre fue muy, digamos que de la mano en el desarrollo de lo que era la UNESCO, con la propia legislación sobre patrimonio. Por eso es una ley también que implica, pues una descripción muy larga, ley federal de monumentos y zonas arqueológicas, artísticas e históricas, porque con todo lo que ocurrió en el siglo XIX, con todo lo que fue la defensa también del pasado prehispánico en el siglo XIX, con el grupo de los reformistas ilustrados, terminó cuajando precisamente esta legislación en el 72, y que es la vigente, desde luego, estamos cumpliendo, cumplí 45 años yo creo que de esta legislación. Y bueno, a nivel local, ¿cómo va la normatividad? En México, esto se lo debo obviamente a mis maestros con los que he tomado un poco lo que es constitucionalismo, no es una cosa mía, pero yo entiendo que en México tenemos un sistema constitucional residual. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que todo lo que se legisla a nivel federal, ya no tiene por qué ser legislado a nivel local, pero si no está legislado a nivel federal, entonces puede ser legislado a nivel local. Y es el caso de, bueno, de general del país, es decir, si ya está legislado, como en este caso, ¿cómo debemos investigar, proteger y conservar los monumentos, las zonas arqueológicas, los edificios históricos, artísticos, la obra, la pintura, etcétera? Entonces, localmente, lo que correspondería, como de hecho, de alguna manera, algunas leyes así lo perfilan, entonces, legislar lo no legislado, que en este caso es lo inmaterial. En Yucatán tenemos una ley que se llama Ley de Preservación y Promoción de la Cultura, que es del 2005, se aprobó en el periodo de, si no me equivoco, de Patricio Patrón Aviada, y que es una ley, en cierto sentido, que tiene un cierto dejo de inconstitucionalidad, aunque eso se lo dejaría yo, obviamente, a los juristas, ¿no? Porque hace referencia a aspectos, por ejemplo, de monumentos y demás, que no tendría por qué hacer, ¿verdad? Aunque sí, explícitamente dice que el Estado es una responsabilidad cuidar y preservar las costumbres y las tradiciones que forman parte de la identidad de los yucatecos. Muy bien, pues vamos a seguir platicando acerca de todas estas leyes y el patrimonio cultural, pero por el momento nos vamos a una pausa aquí en Voces Universitarias Radio y Televisión. Ya estamos de regreso aquí en Voces Universitarias Radio y Televisión platicando acerca del patrimonio cultural con el doctor Iván Ariel Franco Cáceres, y estamos platicando acerca de todos estos aspectos de la normatividad para proteger, cuidar el patrimonio cultural. Vamos ahora a platicar, no sé si nos quisiera decir algo más acerca de la normatividad, doctor. Pues un aspecto muy importante es que sólo la ley federal, la vigente, es la que impulsa la investigación. Y que lamentablemente en muchas de las legislaturas locales, o sea, las leyes locales, ese aspecto no se, pudiéndolo hacer, no nos impulsa tanto. En parte porque lo hacen las universidades, ¿verdad? Pero sería sobre todo la vastísima riqueza que tenemos en nuestro país de, no sólo de cultura, sino de elementos que la gente está dispuesta a conservar y a proteger, que por supuesto sería importante empujar este aspecto de la investigación. O sea, cuerpos de investigación que estén generando mucha mayor conciencia e importancia de elementos culturales que son por supuesto importantes para la identidad, para la memoria, etc. Hablando de analizar un poco acerca de todas estas partes que hace falta afinar con el Estado para que podamos contribuir a una mejor protección y promoción del patrimonio cultural, se llevó a cabo el primer congreso interdisciplinario del sureste, pasado, presente y futuro del patrimonio cultural, en el Centro Cultural Wadi, fue del 9 al 13 de octubre de este año, del 2017, hubo una amplia participación de estudiantes, investigadores. Esta labor, usted fue parte de... Sí, de hecho, siempre comento que bueno, se lo comenté, no menos de 10 o 12 periodistas en la época en la que estábamos involucrados en el congreso, muy pocas veces salió en los reflejados en sus notas, qué bueno que esta se ha dado la oportunidad, va a quedar grabado en radio, va a quedar grabado en televisión, porque esto, siempre dije que fue una interesante coincidencia. A principios de año yo vine aquí a la facultad a comentarle al profesor Serrano de la continuidad del curso, me dijo que sí, y le dije que me gustaría porque en las clases de teoría de historia del patrimonio cultural, los muchachos de aquí, de la facultad, ya habían algunos sacado trabajos interesantísimos, en donde con no tanta investigación, pero con la suficientemente, digamos, datos y elementos, hicieron trabajos muy interesantes. Y entonces tenía la idea de convocar, de ver si podíamos hacer una especie de coloquio, foro pequeño de 20 ponencias, 30 ponencias, no muchas, ¿no? Este, y entonces posteriormente me dice, me llama él y me dice, es que los muchachos quieren hacer algo, te los voy a mandar, ah, muy bien. Y entonces llegan y me dicen, queremos ir a un congreso, y les digo, oigan, ¿qué onda? ¿Saben lo que es un congreso? No, y ellos dijeron, empujaron, no, lo hacemos. Y entonces, ¿qué hicimos? Bueno, entonces nos involucramos como grupo, por supuesto que yo me moví a nivel institucional para decir que había esta intención, recibí todos los permisos, y entonces empezamos a trabajar. Una impresionante labor de equipo con los muchachos que integraron el equipo, de aquí todos regresados de la facultad, incluso algunos todavía alumnos, muchachos muy talentosos, por cierto, y entonces redactamos la convocatoria, tienen evidentemente este dominio del diseño y demás que se manda por las redes y demás, y entonces resulta que decíamos, bueno, tendremos 40 ponencias, 50 ponencias. Tremendo. Faltando una semana para que termine el primer plazo de inscripción, empezamos a ver que bam, 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 hasta que llegamos a 108 inscritos. Entonces eso es sumamente interesante, y de aplaudirse, y de todo el mundo. Y de todo el mundo, que es lo más impresionante, sí. Y en torno a todo esto, ¿qué problemáticas se platicaron en este congreso? ¿Qué iniciativas? Mira, un aspecto importante que yo creo que coadyuvó en lo que fue la participación en la lectura, fue darle ese sentido de la sociedad, de los estudiantes, los investigadores, convocamos a reflexionar, no solo en el pasado, en el presente, sino qué puede pasar con nuestro patrimonio. Eso fue muy, yo creo que muy importante. ¿Y cuál fue esta reflexión? Es decir, ¿cuáles son las problemáticas que más mueven estos impulsos de mejorar? Básicamente un aspecto que, por supuesto, cuando con los muchachos discutimos, ellos tienen elementos, por supuesto yo trabajo también de alguna manera en el tema, es el impacto de la globalización. Es decir, la globalización está causando muchos cambios a nivel de ideas, costumbres, etcétera, y también está generando, digamos, un sesgo en el uso y el usufructo de muchos bienes culturales. Por ejemplo, el paisaje, ¿no? Que tenemos ya grandes zonas del país en donde lo que se puede decir que eran paisajes auténticamente prehispánicos, pues ya son paisajes turísticos, por decir un ejemplo. Y esa preocupación quedó plasmada en la convocatoria y por supuesto que hubo un amplio número de gente que en ese sentido dijo, pues yo quiero participar con mi visión de esto. Lo mismo pasa con la comida, por ejemplo, que tuvimos muchísima gente, ¿no? Es decir, plantear, bueno, cómo hemos cambiado en nuestras costumbres alimenticias, cómo el hecho incluso de dejar ciertas tradiciones alimentarias o culinarias propiamente prehispánicas o yucatecas. Si bien es cierto que nuestra comida tiene implicaciones muy serias en el sobrepeso y en otro tipo de problemas, también hay otras que son muy benéficas, ¿no? Sí. Y entonces eso también convocó un buen sector a compartir y a traer sus reflexiones. Gente que viene de áreas médicas, gente que viene de áreas biológicas, gente que vino de muchas disciplinas, ¿no? Porque eso fue otra parte implantante, la interdisciplina. Al fin y al cabo es cultura. La cultura está... Así es, así es. Y poner un poco en la llaga con lo que te decía al principio del programa, ¿no? Nosotros como sociedad, tanto mexicana como yucateca, bueno, ¿qué estamos dispuestos a proteger y cómo estamos dispuestos a protegerlo? Ese fue el sentido de la convocatoria. Y, bueno, ahora entramos a esta parte. ¿Quiénes somos responsables? ¿Todos? ¿Estados? 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 Por supuesto que todos. Digamos que la UNESCO y el Estado han hecho parte de su trabajo, ¿verdad? Pero esto no corresponde... No corresponde así... Solamente... Incluso a sus propios alcances. Este, no. La sociedad tiene un peso muy importante y eso lo vimos sobre todo cuando se debatió en el grupo con el que decidimos darle los premios a los mejores trabajos, cuando uno de los trabajos que participó, que fue de una profesora de la Universidad Nicolaita en Michoacán, en Morelia, nos presenta un impresionante trabajo en el que habla con 200 músicos michoacanos de cómo ellos establecen sus criterios para proteger su música. Ellos, independientemente de lo que diga la UNESCO, independientemente de lo que diga el gobierno, el Estado, etcétera, etcétera, cómo crearon y no fueron escuchados. Entonces, se nos hizo, evidentemente, por la densidad, por la seriedad del trabajo como ella hizo este ejercicio de plantear, ¿no? La relevancia de... No es solo la música. La música genera relaciones sociales, genera solidaridad, genera preservación de cultura. Eso es lo que se veía en su trabajo y fue impresionante y por eso decidimos que eso era lo que había que reconocer, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, ya llegamos a la parte final del programa. ¿Qué nos podría decir brevemente para fomentar el cuidado? ¿Qué podemos concluir de todo esto? Pues mira, me gustaría cerrar con algo que yo siempre he dicho y me lo he planteado en muchos foros. Nos hace falta una política de Estado. Y nos hace falta una política de Estado aquí en la entidad, por decirlo como ejemplo concreto, pero en realidad para todo el país. Necesitamos romper con el esquema borbónico de educar en castellano a todo mundo. Me parece que el hecho de que se... de que exista una enseñanza de las lenguas prehispánicas y con una estructura estable de enseñanza, creo que empezaremos a entender qué es vivir en diversidad y en el respeto a la gente diversa, ¿no? En este caso, para acabar con, por ejemplo, con siglos de maltrato, de decidir en todo caso a las culturas, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pausa y regresando, seguimos con el cierre. Ok. Vamos a ver y escuchar un sondeo. Aquí en Voces Universitarias, Radio y Televisión. Considero que deberían existir políticas públicas encargadas de intentar preservar el valor de estos inmuebles. Pues creo que eso, en ese sentido, es lo que llamamos la privatización y no creo que sea algo correcto que se privatice un patrimonio cultural y que no se le dé un seguimiento. No estoy de acuerdo con que se vendan porque estarían vendiendo parte de nosotros. Eso debe hacer preservarse como parte de aquí y no me parece bien que se venda para otros fines. No soy muy partidario de la idea de la venta y sobre todo de la venta con qué intención y del abandono me parece igual algo muy lamentable porque bien si estos espacios podrían ser utilizados para otros fines, yo creo que el hecho de que se vean como meros productos no permite la utilización de estos espacios de una manera más agradable para la sociedad. Amigos y amigas, pues estamos de regreso aquí en Voces Universitarias, Radio y Televisión. Ya llegamos al final del programa, pero para concluir, doctor, estábamos platicando acerca de, en sí, del patrimonio cultural y de este programa, Ley de Patrimonio Cultural, una entelequia. Bueno, una entelequia, de acuerdo al diccionario, es una situación, cosa o persona perfecta, ideal, que solo existe en la imaginación. ¿Qué podemos decir con eso? ¿Qué quisimos dar a entender? ¿Qué hace falta a un largo proceso, pero que es posible? Sí, porque a final de cuentas, la cultura mexicana es una cultura viva, que si bien es cierto, ha sido, pues como en todos lados, influenciada por muchos procesos externos, de los que inclusive han aparecido otros elementos, como dije al principio, el hecho que nosotros tengamos una vocación por proteger aquello que nos identifica y que sobre todo hasta el momento le hemos llamado la protección de zonas y monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, en la propia legislación hay elementos que invocan precisamente estos aspectos inmateriales, las danzas, la música, etcétera, etcétera, es decir, y además en eso también ha habido tradición, no solo de investigación, por ejemplo, del instituto, que tiene 200, 300 antropólogos, tecnólogos que continuamente están aportando sobre esto, sino también en las propias universidades, o sea, hay zonas del país o estados del país que tienen una vastísima producción en cuestión de cultura y simbología, etcétera, Jalapa, la universidad autónoma, etcétera, entonces yo diría más o menos un reto, un reto en términos de aterrizar lo que tenemos en la legislación y en instituciones para darnos cuenta de que aún nos falta, por supuesto, proteger mejor nuestro patrimonio. Así es, entonces una entelequia, diríamos más bien que falta, falta y tenemos que meter en las pilas. Así es. Y bueno, doctor, le agradezco mucho su presencia aquí en Voces Universitarias Radio y Televisión, ha sido un gusto, vamos a seguir con el ojo en el tema. Y bueno, amigos y amigas, ya llegamos al final del programa y también de la tercera temporada de Voces Universitarias. Hoy es el último programa de esta temporada y me queda agradecerle a todos, la audiencia, a todo el equipo que ha estado trabajando con nosotros en cabina, en televisión, en redes sociales y, por supuesto, a todos los invitados que nos han dado este contenido tan rico para llevarle a todos y cada uno de ustedes que nos ven y nos escuchan desde sus casas, desde sus centros de trabajo, a través de redes sociales. Y nos pueden buscar, nos pueden seguir viendo en el canal de Wadi TV, en YouTube, nos pueden ver a través de Facebook como Diagonal Voces Universitarias Radio y Televisión, nos pueden escuchar los miércoles en punto de las 8.30 de la noche a través del 103.9 FM, 11.20 AM y 95.3 FM de su radio en Ticimín. La verdad, ha sido todo un gusto estar con ustedes a través de esta tercera temporada. Yo soy Carolina Cervantes Herrera y es un gusto que hayan estado con todos nosotros. Sigan con nosotros en Voces Universitarias, todavía hay mucho que dialogar a través de todas estas voces que contribuyen a la formación de nuestra sociedad. Muchas gracias a la Universidad Autónoma de Yucatán por este espacio. La Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán y Radio Universidad presentaron Voces Universitarias Conociendo tu Universidad Agradecimientos especiales al staff de la materia práctica televisiva por el maestro José Enrique Pod Ortega.